Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana Palazza de TikTok. Esa... ¡Holi! ¿Cómo están? Oigan, ya los extrañaba, ya los extrañaba platicar por aquí con ustedes un ratillo. Oigan, ahorita estoy en un proceso de preparación mental porque ya entré en esta etapa de la universidad en la que tengo que ver lo de mi servicio social, ¿saben? Yo lo veía muy lejos. Sinceramente, es algo que yo decía como que el servicio social falta un buen de tiempo. Mariana, ¿qué crees? Empiezas en agosto y todavía no tienes un lugar. Entonces, como que estas últimas semanas me las he pasado checando los lugares, haciendo llamadas por teléfono. Les juro, les juro y les prometo que cada vez que marco a un lugar para que me den la entrevista, estoy de que... Hola, buenos días. Hola, Mariana Palazza, alumna de Mercadotecnia para hacer mi servicio. ¿Saben? O sea, yo súper nerviosa en día. Soy de esas personas que literalmente no pueden marcar para pedir una pizza porque les da el infarto. Pero ahorita tenemos buenas noticias. Nos está saliendo todo bien, gracias a Dios. Tuve una entrevista en línea hace dos días y me fue relativamente bien. Ahorita tengo otra entrevista presencial. Al ratillo voy a ir. Y tengo otras dos. Hoy también, pero ya son como que en línea. Entonces, también estar como que entrevistada, ser entrevistada en mi casa me da más tranquilidad que ir a un lugar presencial. Y el día de mañana tengo otra. Entonces, realmente tengo cinco lugares, cinco opciones de lugares. Y pues ya al final a que me convenga más. Pero estamos en todo este proceso de entrevista y llamada y buscar dónde y así. Que sí me ponía un poco nerviosa porque nunca me han entrevistado de manera presencial. La otra entrevista fue más como una plática, ¿sabes? Entonces, estuvo chida. Pero ahorita así ando como con los nervios un poquillo. Me levanté bien temprano para desayunar, para vestirme, para... Ya, desayunar y vestirme. Y ahorita ya me estoy esperando unos como 10 minutos. Yo creo que no salgo en mi casa. Ya les contaré qué onda con esto de las entrevistas. Pero pues es lo que estaremos haciendo hoy. Todo caray. Así que vamos por la primera. Oigan y juzguen ustedes el outfit de entrevista. Que digo, tampoco me va a poner un traje, ¿verdad? Porque pues no me va a aplicar tan formal. Pero tampoco es como de que, ay, se puso un pants. Vino casi casi en pijama. O sea, yo digo que está pasable. Blusilla verde. Me quedo un poco grande. Me pasa nada. Pantalones. Unos tenis. O sea, vamos muy... Muy frescos. Es que hace mucho calor. Oigan, ya está mucho... Hace bastante calor. Entonces yo creo que quedamos bien. Ya no hay que poner una chemarrón, ¿no? Pero ya. Andamos free. ¡A veros! Pues ya llegamos. Oigan, es la primera vez que me van a entrevistar de manera presencial. Yo ya tuve una entrevista esta semana, pero fue en mi casa en línea. Entonces como que según yo no conto más o menos, ¿verdad? Y ahorita pues, a ver, ya les contaré saliendo. Pero pues, solo les dejen la suerte. A ver qué tal me va. Dos mil años más tarde. La salida está honda. Me fue muy bien. Oigan, me fue excelente. Siento yo que estoy bien. Entonces, la primera ya quedó cubierta. Quedan otras dos. Mañana tengo más. Entonces, estoy nerviosa. Pero, pues la primera se le va. Y ya con la primera, ya como que estoy más tranquila. Porque se los juro que estaba toda en la mañana, ¿saben? Bienvenidos a la sección favorita, cocinando con Mariana. No, la neta, esto se les pasa en el conto. Porque cuando yo usaré un globo, jamás en mi vida, jamás. Porque no se usa rojo. Entonces, no ya. Ahorita les voy a enseñar a hacer un snack súper rico y fácil. Que es lo que yo estaba comiendo desde hace unos días. Que lo encontré en el TikTok y lo apliqué a mi vida diaria. Y la verdad, está súper delicioso. Entonces, prepárenlo conmigo. No necesitan horno, ni micro, ni absolutamente nada. Solo tus manos, un plato y una cuchara o tenedor. Para que no juzgamos el cubierto que tenemos. Y ya. Mira, sinceramente yo considero que esto ni siquiera se le puede llamar receta. Porque, o sea, literal, es yogur griego. Bueno, yo ocupo el griego, ocupo eso. Pero, si no te gusta cómo sabe el griego, pues ocupas el normal, ¿verdad? El que sea aziquita. Y estas son moras azules. Nada más te las echas. Y, 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 como aquí no tenemos llenadera. Y claramente somos súper fan del chocolate. Yo agarro un poquito de cacao en polvo. O sea, es, es cocoa. Pero porque el cacao es también lo mismo, ¿verdad? Y le vamos a poner buena cucharada a este asunto. Como me gusta que sepa súper dulce. Le pongo fruto del monje. Porque, la neta, aquí no consumimos azúcar normal. Esto o este, o azúcar. O miel también, si quieres. Y ya, todo lo tienes que batir. Como si no hubiera un mañana. Y después lo dejas en el congelador, unos minutitos. No, ya, pero como así. ¡Y es delicioso! Se los juro, es riquísimo esta cosa. Tal es ahorita, no se ve muy bueno, ¿verdad? Pero, pero te juro que sí está muy rico. ¡Yum! Así es como nos quedó. Les digo que visualmente no es muy bueno, pero sí sabe muy, muy rico. Es postrecito y sabe a chocolate con mora. Deli, y ahorita voy a poner a ver una serie. Ayer mi mamá y yo comenzamos a ver esta, la de ¿Quién mató azara? La antes está muy buena. Nos echamos los seis primeros capítulos ayer. Y ya yo desayunando hice trampa y pues me adelanté al siete. ¡Excelente serie! ¡Recomendado! Ya no quiero nada, ya no quiero nada. Oigan, pues acabo de hacer mi segunda entrevista. No sé, va a ser, estuvo fuerte, estuvo fuerte, estuvo bastante intenso. Y estoy como considerando cuál me conviene más y cuál no. Pero todavía tengo otra entrevista al ratito, en una hora aproximadamente. Y tengo mi otra entrevista mañana. Entonces ya, yo creo que mañana tomaré la decisión final. Pero no inventé. O sea, mi consejo. Mi consejo es que no estudien. ¡Mentira! Mi consejo es que no crezca. Mucha gente piensa que es muy difícil entrar a la universidad. Cuando lo complicado es el proceso y salir. O sea, realmente salir de la universidad, mira, está cañón, está cañón. Pero hasta ahorita vamos muy bien con este asunto. Ya, mira, yo cero nerviosa. Estoy de que girl power, echen mi otra entrevista, otras mil. Yo puedo con esto. Yo lo tengo bien dominado. Pero, este, pues aún así ando nerviosa ya por esta tercera. Que es en un lugar medio intenso, ¿sabes? Entonces, pues sigue, sigue la situación tensa. El ambiente está tenso, pero se está logrando. Así que, yo mañana veremos qué onda. Igual les platicaré cómo va mañana. Pero ahorita vamos por la tercera y es la última del día. Y después vamos a arreglarnos, cambiarnos. Porque me van a acompañar. Voy a ir a ver a unos amigos que no veía desde hace muchísimo tiempo. Vamos a ir por un cojecillo. Entonces, este, pues así va nuestro día. Entrevista tras entrevista. Ahorita me voy a aventar un capítulo de... ¿Quién me pasó a Sara? Ya voy en el octavo y, este, pues esperar la entrevista. El señor anónimo y yo fuimos a cenar. Y después de una pelea intensa tratando de decidir a qué lugar entrar, fuimos a un restaurante. Pero no todo salió como yo esperaba. A ver tu pelona. Sin carne. No, era así. No, o sea, no, o sea. No, eso no es una pelona. Es una grosería. Aparte de la escasez de proteína, el pan estaba todo duro. Los frijoles más secos que mi cerebro en clase y el guacamole estaba rarito. Así que le doy dos pelonas de cinco. ¡Delí! En esto, eso siempre está bien. Haga lo que haga. Jamás se vaya. Yo le estoy diciendo que hacía un poquito. Pero lo hicimos bien. ¿Se acuerdan? Pero se había platicado. Que a veces pueden ir en un proceso de bajar, más bien, de subir de peso. Porque bajé de peso, bajé mucho. Y como que me pasó un poquito. Entonces, ahorita me dijeron que tenía que subir un poquito de peso. Lo que significa que no puedo hacer el ejercicio como tan pesado. Pero ahí lo voy midiendo más o menos. Porque realmente es algo que me gusta mucho dejar. Porque me gusta mucho como que dejar el ejercicio. Y ahorita me pasó un poquito de tiempo. Porque me están como que midiendo 50 minutos. Pero hice como hora y media hoy. Entonces, pues sí, me pasó un poquito. Lo hice muy leve. No cargué el mismo peso de sombra. Pero pues ya me hacía que bajarle aún más. Entonces, me cuesta un poquito de trabajo. Pero, que seguimos trabajando en eso. Oigan, yo no les platiqué. Pero, este, hoy tuve mi otra entrevista. En el lugarcillo. Y me aceptaron. Entonces, este, más bien. Me ven aceptado en todos los lugares, ¿sabes? A los que estoy aplicando. Pero, este, el último me convenció más. Entonces, yo creo que me voy a ir a ese. De hecho, ya me firmaron la cita y todo. Y tenía otra entrevista. Pero pues ya la cancelé. Porque ya tengo donde hacer mi servicio. Entonces, vamos. Hay dos niños que se quedaron dormidos. Vamos con puras buenas noticias. Hasta ahorita. Oigan, yo les quería platicar. Este, que hace un ratillo tuve una llamada. Y en esa llamada, la verdad, me emociona bastante. Porque ya me entregaron como unas cosas finales. De algo en lo que estoy trabajando. Y metiéndole duro al asunto. Para que ustedes lo vean. Es un proyectillo. Yo me siento bien volada diciendo eso. Porque es como los influencers de que próximamente nuevo proyecto y todo eso. Entonces, es como raro decirlo, ¿saben? Pero me siento muy bien porque es algo que, en lo que yo he estado trabajando. Y en lo que he ahorrado bastante. Y a lo que le he metido sangre, sudor y lágrimas. Y vamos bien. Vamos un poquito lentos. Porque la verdad, sí requerimos como bastantes cosillas para que eso ya salga. Pero cuando esté ya muero por enseñarles qué onda. Y pues eso sería todo. Nada más por este video. Solo les quería contar esas cosillas. Este, gracias por verlo. Por acompañarme en este vlog. Te los quiero mucho. Aquí les voy a dejar mi Instagram y mi TikTok. Para que vayan a seguirme. Si quieren, de verdad. Y este, pues yo los veo la próxima semana de nuestro video. Un saludo. Bye. Quería hacer el intro, bien pro, bajando las escaleras de mi casa. Pero vean. Están re cochinos. Qué vergüenza. Y aún así, se los estoy enseñando, ¿eh? Por ahí hay confianza. Pero se cancela.